¿Qué famoso te casarías? Yo me casaría con James Rodríguez Me parece que tiene cara de niño pero es súper lindo La verdad me parece Yo me casaría contigo James Rodríguez ¿Te recuerdas de que yo te dije que el marido es que ella fumaba con nosotros? Que es la mano derecha Ah, no, no, esto es un live Anuel AA revela que no olvida a Karol G Karol ha confesado que podría ir al altar con James Rodríguez Te tenemos las imágenes Yo me jalaría contigo, James Rodríguez Así se derrite la cantante ante el 10 de la selección colombiana de fútbol Además, así reaccionó Carol al momento de preguntarle por Anuel AA También, ¿qué hay detrás de este video? ¡Carol! Y por otro lado, Yailin muestra que con Carol G es muy difícil Su cara lo dice todo Todo esto y mucho más a continuación De Anuel, Carol G y Yailin es mucho lo que se ha hablado en las últimas semanas Está claro que pocos esperaban que Anuel oficializara una relación tan rápido Con anillo de compromiso incluido Quizás por ello la gran sorpresa para los seguidores de Carol G Y es que incluso el artista y su nueva novia anunciaron una canción juntos Que saldría nada más y nada menos que el pasado 14 de febrero En el cumpleaños de Carol G Pero curiosamente esto no pasó La canción no vio la luz ese día Para muchos Anuel se arrepintió y decidió Respeitar el cumpleaños de Carol Lo cierto es que Carol G por su parte Si lanzó una canción Y vaya que fue una tiraera para su expareja Dice Yo que fui buena y tú que go Apagándome así Y es que aunque suene un poco raro Luego del amor que Anuel dice sentir por Yailin Este al parecer mantiene en su mente a la cantante colombiana Ya que el no haber lanzado la canción el día que la anunció Porque era el cumpleaños de Carol G Fue para muchos un gesto de caballerosidad Aunque al parecer a Yailin esto no le gustó para nada Seguidores indican que Será muy difícil para que el ex bebecito Pueda olvidar a Carol a pesar de estar con Yailin Y es que este está muy al pendiente De lo que pasa con la colombiana Y aunque pensó que pasaría desapercibido Al cantante se le escapó un like En una publicación de Carol G Así es No solo sigue a una página de fans de Carol G Sino que se le escapó un like De inmediato la imagen se hizo totalmente viral ¿Se imaginan la cara de Yailin al ver esto? Si algo está claro es que a la más viral No le causa buena vibra escuchar el nombre de Carol G Si no observen este video ¿Te recuerdas que yo te dije? Que el marido es que ella fumaba con nosotros Que es la mano derecha Por su parte a Carol G le gusta ver el mundo arder Luego de que a Anuel se le escapara el famoso like Carol lo rata con estas candentes fotografías En su cuenta de Instagram La bichota está en la mira de los medios Ya que todos quieren preguntarle por Anuel AA Y además de su romance con James La respuesta de Carol frente al tema Anuel deja más dudas Pues la colombiana omite expresar cualquier cosa del ex bebecito Carol en los últimos meses se ha mantenido al margen de los medios de comunicación En cuanto a su situación sentimental Pero se han escapado imágenes que apuntan Encuentros con James Rodríguez El rumor cada vez toma más fuerza Y es que todo indica que el 10 de la selección y Carol Se han visto en secreto muchas veces Cabe resaltar que también se ha viralizado este video En donde supuestamente está la colombiana con James Pero hay que decirte que este no se trata del 10 de la selección Colombia Este no es James Rodríguez Esto no indica que no se haya visto en los últimos días Es solo que hay que aclarar que el personaje en este video No es el 10 Que te quiero, que te quiero, que te quiero Debemos ser honestos Y es que un romance entre estos dos Se podría estar dando internamente Y sería algo muy serio Ya que Carol G siempre ha expresado su interés por el jugador colombiano Así lo demuestra este video Así las cosas James y Carol G Según internautas en redes sociales Estarían cada vez más cerca de oficializar Así que luego de ver todo esto ¿Tú qué opinas de todo? Déjanos saber tus opiniones aquí abajito En la caja de los comentarios Nosotros nos vemos en el próximo video No te pongas bruta Tengo lo que le gusta Contigo no disfruta Yo soy una corrupta